Recibimos a mi amigo y mi hermano, el cronista deportivo aquí, Aquiles Ramírez, con su más reciente proyecto, Mecánica Hot. ¿Cómo estás, Aquiles? Para mí, para mí, más que un placer inmenso estar con ustedes, de verdad, rodeado, como dicen por ahí, bendito entre todas las mujeres, gracias a ustedes por permitirme en esta plataforma poder darle este último retoño en nuestra carrera de larga data, porque la verdad es que lo que tienen ustedes en la mano es una pieza de colección. Pero antes, yo quiero decir algo que quería expresar, porque yo desde hace años decía, el que sale en Cachicha es porque está pegado. Porque en Cachicha solamente salían los cortes que se hacían virales, fue la primera plataforma a nivel de redes sociales que todo le daba seguimiento y lo que se viralizaba en Cachicha era porque realmente tenía la atención del público. Pero es que yo estar aquí y en una plataforma como esta, Sexo Sentido, para mí, wow, no me siento, me siento entre las nubes. Llegaste. Sí, no, de verdad, wow. Y no, no estás en cualquier programa, estás en el mejor y único programa de mujeres hablando de política en República Dominicana. Y ahora vamos a hablar de... Política y más. Del sentido automotriz, tú eres para irme por este lado. Claro, claro, claro. No me pongan a nadar en aguas que realmente no sabemos, pero sí, Joycey, en tus manos tiene la edición número 18. Sí, está muy linda esta revista. Estoy fascinada, señores, con esta revista. Mecánica Hot, que es una revista de la empresa Our Time Dominicana, una empresa que ha venido a revolucionar el término de la industria del magazine en República Dominicana. ¿Por qué? Porque mucha gente está diciendo que el papel estaría desplazándose, que el papel va a pasar de moda, que va a desaparecer. No, mentira. Mucha gente todavía quiere... Y menos con cosas de calidad como esta, por ejemplo. Mucha gente quiere sentir el olor, quiere palpar los sentidos realmente involucrados en esta pieza. Y es el que es el nuevo niño que lo tenemos con lo que es nuestra campaña de concienciación vial. Claro. Gracias a nuestro ambiente. Yo quiero que tú me hables un poco más sobre eso. Veo que eres embajador de la concientización vial. ¿De qué se trata todo esto? Ahí vamos. Es una campaña que hemos estado realizando junto con nuestros amigos de Autohouse de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que hacen falta más leyes en nuestro país. No hacen falta cambiar más sentidos de las vías. No hace falta ni siquiera tener eso que llamamos educación, sino tenemos que tener más conciencia. Claro. Tenemos que tener que realmente las cosas vayan caminando de la mano con las leyes que tenemos. Porque tenemos buenas leyes. Lo que falta es mano dura para aplicarla. Es verdad. Lo que falta es el régimen de consecuencia. Y ahí nosotros entonces, con la figura del embajador, que es algo que ha surgido en una alianza estratégica con Art Time Dominicana, donde esta chaqueta, la chaqueta azul, la poseo yo en esta temporada. Pero el portador de esta chaqueta sobre sus hombros tendrá la responsabilidad de llevar y de elevar ese mensaje, de llevar esta campaña que no es hoy, no termina mañana, no termina pasado, no. Es siempre. ¿Por qué? Porque es constante día a día. En el hashtag Juntos Somos Más, lo que queremos es que todos se unan a una sola voz para que cada quien que tenga un volante entre las manos sepa cuál es su rol al respecto. ¿A dónde ustedes están llevando esta campaña? Y si se han planteado llevarla, por ejemplo, a colegios y escuelas, a los estudiantes que llaman de salida, que suelen ser los que manejan alta hora de la noche, tomados en motores y ese tipo de cosas. ¿Se han planteado llevarlos a las escuelas? Hacerla masiva. ¿Hacerlo más masivo, tal vez con apoyo del Ministerio de Educación? Claro que sí, Abril. Nosotros hemos tratado de contactar precisamente a distintas autoridades para poder masificar un poquito más y elevar un poquito más la voz. Claro que sí. ¿Cuál ha sido la respuesta, entonces? Es muy positiva. Tenemos reuniones porque esta campaña, como te dije, comienza con esta edición de la revista que la número 18 es la última y es la que comienza la temporada 2022. Tenemos cuatro ediciones al año y durante estas cuatro ediciones estaremos marcando pautas y marcando capítulos tras capítulos de lo que hemos diseñado. Ahora bien, con la mano de Autohaus, sí, vamos a estar en las escuelas, vamos a estar en las universidades. Cuando no es que charlas, no, es conversando, es aprendiendo más de ellos para que nosotros entonces podamos decirles cuál es el correcto comportamiento en nuestras vías. Nosotros entendemos que vale más la pena perder un minuto de tu vida que la vida en un minuto. Y eso sencillamente, o sea, el nivel de tolerancia, el nivel de empatía que tú tienes que llevar a la hora de tener un auto, tener un motor para circular en nuestras calles. Y, por supuesto, la campaña está sumamente dirigida y bombardeada a través de redes sociales. Tenemos páginas web que nos están ayudando y sobre todo, pues, con nuestros amigos y nuestros aliados en todos los medios, en las ondas hercianas, en la televisión, en lo digital y donde quiera que una amiga como yo, y si nos abra la puerta, aquí estaremos. ¿Quiénes participan en la creación de esta revista? Específicamente hay una directiva. ¿Cómo ustedes hacen para crear este proyecto? ¿Quiénes son parte? ¿Cómo es el esquema? Y en adherencia a esa pregunta, muy interesante, me gustaría saber también que nos digas qué podemos encontrar en esta revista. ¿Qué tiene? Lifetime Dominicana es la empresa que se encarga de llevar no solamente Mechanical Hotels, sino también Lifetime Dominicana, que son dos revistas que van de la mano. Una, como la que tenemos en nuestras manos, es la de la industria automotriz, y es la que estamos como book insignia para nuestra campaña. Fernando de Peña, Ángel Peña, son las personas encargadas precisamente de lo que es la parte editorial y un grupo de colaboradores que tenemos a nuestro cargo, algunos temas que siempre se discutan sobre una mesa. Son todos empresarios, perdón, del área automotriz o expertos. No, no, para nada. Nosotros nos acercamos a esos empresarios. Nosotros le abrimos las páginas de nuestras revistas a esos expertos. Ustedes identificaron un nicho y especializaron la revista. Siempre he existido. Lo que pasa es que ha ido mermando, o sea, ha ido desapareciendo, descontinuando. Bueno, el costo, pero una impresión es mucho. De sacarle a ti, porque es 3D también. ¿Y qué tenemos? Sí, este polímero con alto relieve y la verdad es que, como yo le hablé al principio, es una pieza de colección. Porque la puedes tener en tu hogar, pero muchos concesionarios la tienen en su sala de espera para que sus clientes puedan también tener el material disponible. ¿Cómo se adquiere? Dame antes de allá con respecto al contenido. El contenido que tenemos es un contenido automotriz en toda la industria. O sea, tenemos los mejores modelos. En tus manos tú tienes la portada. ¿Yo puedo aprender con esta revista de mecánica sobre mi carro, por ejemplo? Sobre mecánica hay muchas cosas más. Porque no es una revista de mecánica. El nombre es Mecánica Hot. Pero la revista no es especializada en mecánica automotriz. No. Hay, por supuesto, segmentos donde tú vas a tener, mire, vamos a tener consejos. Si su auto presenta niveles de batería, ¿qué hacer? Si su auto presenta problemas en el neumático, ¿qué hacer? ¿Qué significa esa lucecita? Hay, hay. Sobre los nuevos modelos de vehículos, según estoy viendo en la revista. Ustedes edifican a la gente sobre lo nuevo que hay en cada marca. Así mismo es. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos muchos artículos, pero el principal siempre, en tu portada, tiene, que yo digo que es una portada hermosísima porque es marca país. Cuando tú ves las palmeras, ves el Caribe, el mar azul, ves las arenas. Pero ves entonces ese vehículo que es una Jeep Wander, que era 4x4, pero fue desarrollada, fue con ingeniería dominicana, llevada a 6x6. Es el primer vehículo 6x6 de manufactura dominicana. Es decir, que le hicieron la adaptación del 6x6 por nuestros amigos de 4x4 dominicana. Entiendes que es un proyecto netamente local. Ahí vas a encontrar el desarrollo de ese vehículo. Vas a encontrar también de funcionamiento y cómo va los lanzamientos. Por supuesto, tenemos lo último que haya salido en el mercado y la tecnología. Pero también tenemos la parte del automovilismo, donde se desarrollan los distintos campeonatos. Y también lo vas a tener ahí con una prosa exquisita que vas a poder deleitarte al leerla. Pero también tenemos los expertos Hutt, como podemos ver, que son esos mecánicos, que te puedan dar algunos tips, pero que tú vas a poder tener el contacto con ellos, porque están sus teléfonos, están sus direcciones, donde puedes ir. Y si nosotros lo tenemos ahí, es una revista que más que comercial, es una revista que depura quiénes van a estar ahí. Es porque son buenos. Y le tenemos esa garantía. Vamos a tener expertos en pintura automotriz. Vamos a tener expertos en... Aquí tiene de Tailand y tiene programación de autos, por ejemplo. En ese ejemplar que es el anterior. En esta. Hay programación de autos. Wow, muy bien. Hay historia de superación del cocodrilo auto de Tailand. Tienes también la historia de un piloto, un joven piloto de Santiago, que está compitiendo en la máxima categoría de Porsche. Y también vi que tienes historia. Porque tengo aquí la historia del escarabajo. ¿Cómo era que se llamaban aquí? Cepillo, los cepillos. Los famosos cepillos. ¿De dónde la podemos encontrar? Se puede encontrar de dos maneras. La puedes encontrar de manera digital. O sea, puedes ir a nuestra página web, que es www.becanicahot.com, y ahí puedes entrar y vas a tener la revista. La puedes descargar de manera digital. Pero para tenerla entre tus manos, tenemos todos los puntos de distribución de CCN, Centro Cuesta Nacional. Puedes tener en Jumbo, Supermercados Nacional, puedes tener donde quiera que esté esa revista, a un precio que es precisamente irrisorio para que te la lleves. ¿Para qué precio? 300 pesos solamente. Genial. Una revista con una impresión 3D, ¿eso está genial? Volviendo al tema inicial, porque me ha fascinado mucho el tema de la educación vial, sobre todo sabiendo que República Dominicana... ...es a los temas de muerte por accidente de tránsito. Siempre cuando hablamos de educación vial, pensamos en los choferes, sin quienes manejan. Pero en la última ley también incluye a los transeúntes, aunque casi nadie lo sabe. Al peatón. Si usted caminando en la calle, le pueden poner una multa. Si usted viola ciertas leyes que están establecidas aquí. En este plan de educación vial que ustedes están planteando, han pensado en los transeúntes que nunca saben que ellos también tienen responsabilidades y que a menudo son los que te causan el accidente. Es que esto es como la salvación, es individual. Y no importa donde tú estés, dentro o fuera del auto debes saber. Hay mucha gente que como peatones no saben que si yo estoy manejando de noche, la visibilidad se me complica, sobre todo entre las luces. Y no es que yo tenga las luces prendidas, no te estoy mirando. Entonces tú tienes que saber que no puedes cruzar en el momento. Ah, no, él me va a mirar, va a frenar. Ni cuando tú estás dando reversa, yo no me entiendo porque se meten. Entonces hay muchas cosas que hacer y por eso te digo, la campaña no es solamente un día, no es dos días, no es para estar a la moda, no. Es precisamente para mantenernos constantemente. La figura del embajador viene a eso, en que hoy soy yo, pero mañana puede ser una mujer, mal pasado puede ser, o un joven, un señor adulto, no importa quién. Lo importante es que quien posee la chaqueta azul como embajador de concienciación vial lleve ese mensaje a todos. Hay algo que me gusta muchísimo, perdón, yo decía antes de que intervenga, de esta revista, yo señor, me la he pasado ojeándola por eso. Ella no tiene que entrevistar, ella tiene que entrevistar. He estado callada, ¿verdad? Y es que los talleres que aparecen aquí, de los cuales ustedes promocionan o recomiendan, mejor dicho, en la revista, tienen el código de barra. O sea que si una persona quiere o necesita alguna información de dónde, por ejemplo, necesitar hacer algo de su vehículo, pues simplemente escanea el código de barra y tiene información completa de estos talleres, que es súper interesante. Y de hecho, me refiero a aquellas, quizás a aquellos talleres y centros automotrices que no están en esta revista y que le pudiera servir de mercadeo. Por supuesto. Muy bueno. Porque nosotros estamos a la vanguardia de los tiempos. ¿Por qué? Porque mucha gente es digital. Ya hay una gran legión que es totalmente digital. Claro. Y que no le gusta mucho el papeleo. Pero, ¿qué sucede? Tú estás en una sala de un concesionario, por decirlo así. Duras 15 minutos en espera. Ya el timeline tuyo se acabó. En 15 minutos ya tú revisaste todo lo que ibas a revisar, viste todo lo que ibas a ver, jugaste todo lo que ibas a jugar, te aburriste. Viste la revista, te va a llamar la atención, porque es una revista que te intima. Te dice, ven, tócame. Ven, vamos a ver. Por bella, por todo soportado. Ven, abre mi sala. Es fidelidad atractiva. Sí. A degustar. Entonces, ¿qué hacemos? Que le ponemos ese código QR, como bien señalas, para que con tu dispositivo móvil puedas ir justamente a ese enlace y puedas encontrar esa información digital y llevártela, porque la revista se queda. A menos que te la quieras llevar. Si te la quieras llevar, ojalá y no te vean para que no te paren. Pero si no te la puedes llevar, porque está en un lugar donde otros pueden leerla, simplemente con el código QR tú lo puedes escanear con tu celular y te la llevas de manera digital, justamente el tema que te atrajo. Este tema de concientización vial, ¿se pretende llevar a otros medios de comunicación, no solamente de promoción, sino ya como proyecto que fuera de la revista? Por supuesto, porque aquí nosotros tenemos, como antes dije, nuestros fuertes son nuestra página web, también nuestra página de internet y nuestra página más bien de Instagram, que es arroba mecánica hot rd. Usted puede simplemente entrar ahora mismo, clickear, arroba mecánica hot, digo hot, porque tengo a yo y sin valenciano y no puedo decir hot, porque es con h, no es con j. La policía. Yo conozco eso mismo, mi querido. La policía de la lengua. Sí, de la lengua española. Arroba mecánica hot rd en Instagram. Usted no puede seguir en este mismo instante. No, pero te sale muy bien. Dilo de nuevo. Y va a tener entonces la posibilidad de tener el que, cápsulas informativas. Tenemos ahí que no solamente es la figura del embajador que va a estar hablando, no, vamos a involucrar también a personalidades de distintos medios, pero sobre todo del ámbito racing, los pilotos, aquellos que ustedes creen que son los que hacen los desorden. No, no hay una gente con más conciencia que un piloto profesional de autos. No son ellos los que se pasan en el linto. Jamás, nunca, al contrario, con ellos vamos a llevar y elevar ese mensaje para que la gente entienda que no que son los reyes. No, no son los reyes, es mentira. Al contrario, son los que más andan por la ley porque conocen y saben que pueden quemar su fiebre en un lugar seguro como nuestro parque de velocidad. Antes de irte. Dame 30 segundos para completarte. Y un chin más como cabada. Porque tenemos también una alianza estratégica con la Super 7 FM, que será la casa matriz de nuestra campaña para llevar cápsulas, o sea, en cada cambio, durante toda la programación. Muy bien. Y claramente, todo aquel que nos quiera abrir las puertas, con mucho gusto, ahí estaremos. Muy bien. Antes de irte, no quiero dejar pasar esta entrevista como cronista deportivo, que te quites la chaqueta de Mecánica Hot, y podamos hablar un poco de este triunfo de David Ortiz en Cooperstown. Por supuesto. ¿Quién será el siguiente? ¿Podemos hablar de números ya? Claro que sí. Antes de, para cerrar entonces ya el tema de lo que es nuestro mensaje, te voy a hacer una pregunta a las tres jóvenes que me acompañan el día de hoy. ¿Qué usted entra en un corral? ¿En un corral? ¿En un corral? ¿En un campo? ¿Qué usted entra? ¿Callinas? ¿Callinas? ¿Usted entiende? ¿Qué usted entra? ¿Vacas? ¿Vacas, y usted? Vacas. Vacas. Eso es el común denominador, sería el factor común denominador, sería animales, todos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces nosotros vamos a crear la cuenta, arroba el corral RD, donde vamos a poner todos esos animales, con el perdón de los cuadrúpedos. ¡Ay, qué duro! Para que, para que se vean, se reflejen, le dé vergüenza usted aparecer ahí. Así como yo dije al principio, que estar en Cachiche es sinónimo de que usted está sumamente pegado y que realmente se va a viralizar, pues el que esté en el corral es para que le dé vergüenza de que si usted se vio cometió una infracción. Arroba el corral RD, también lo tenemos. Espero no estar en ese corral. Tenemos muchos ojos, ¿por qué? Porque queremos que todo el mundo grabe, simplemente es grabar, no tiene que decir nada, no tiene que hablar, no tiene que llamar la atención. Es simplemente, se metió, mire, usted se metió. Una patana en el elevado. Exactamente. Así mismo, usted no los manda a través de una cuenta de Instagram, una cuenta de WhatsApp, y con mucho gusto nosotros lo vamos a publicar. Señores, tendremos que invitar a Aquiles, más adelante. Nadia que diga lo de Copperstown. Para que hable. Daros a dos minutos. Rápida. Le vamos a dar los 30 segundos. No, con 15 yo lo digo. Adrián Bledré, en el 2024, será el próximo inmortal del Salón de la Fama. ¡Atención, Cachiche! Porque tiene los números y es un antesalista que, sin lugar a dudas, es el próximo dominicano que estará colocado en el nicho de los inmortales. Y por supuesto, cuando decida, aún no lo ha hecho, aunque no tiene contrato. Y esperemos que, por favor, papá Dios lo ilumine para que en cinco años sea inmortalizado también Aberworth Hurts. Son los únicos dos dominicanos hasta este momento que tienen el carril de adentro para ir a Cooperstown.